Y empezamos rápidamente este primer encuentro aquí en el stream de Winners Semifinal Rage con el cumpleañero Balrog contra C y Potter Vamos a ver, nos vamos directamente a Town and City Todavía nadie se había pegado hasta este justo momento Vemos ahí, uy, buen barrio de parte de Potter Vemos ahí balitas, balitas, dash attacks, de todo Para empezar a hacer porcentaje poco a poco Potter cazando, cazando a sus adversarios Y Rage no se está dejando, pero no logra poder conectarle un golpe o agarrarlo Uy, qué buen game de parte de C del otro lado Guimpeando a Balrog de manera rapidísima con un stage spike En un porcentaje no tan alto Sorpresivamente le quita el stock y ya le da al equipo azul una ventaja rápidamente Pero Balrog de nuevo, no sé, no me dije en qué momento perdió de nuevo esa vida Tal vez el brico se lo quitar, no logró regresar Ese OP no llegó y ya Balrog tiene solamente una vida a menos de un minuto de que pasara este De que empezara este encuentro Vemos ahí, uy, una bala que no logró conectar con nadie Con nadie y nadie Y vemos ahí el arsene, el arsene está en juego Lo mandan para afuera Y un counter, buen counter de parte de este Potter Un smash, ya están a punto de quitarle de nuevo la vida a Balrog Balrog ya con 102% Sobrevive, Rage ya con una vida a menos Y mientras el equipo azul todavía mantiene sus seis vidas intactas No travi, pero uy, ese smash al parecer de parte de este C Es encargado de quitarle ya la tercer stock a este Balrog Le roba la vida a su compañero Vamos a ver si logra ver un comeback Aquí están cuatro stocks abajo Pero de nuevo, uy, qué buena también Sí, de nuevo gimpeando Gimpeando de manera rapidísima, Rage Balrog se queda solo Situación de... Situación de... Que no se pasen acá de verdura Porque es el cumpleañero Estamos viendo seis stocks en este momento ¿Será que hagan el six stock? O Balrog les quita una vida O gana el juego Puede ser, o sea, todo puede pasar en esta vida Vamos a ver Grav de parte de Balrog Estaban teniendo el space Sin saber que es una situación muy peligrosa A pesar de que no tiene un porcentaje tan alto Está en una situación muy peligrosa Minibarita que le logra pegar a C Se nos va para abajo Intentan gimpearlo No lo logran Sale Arsene Ya son tres contra uno en este momento Oper que no le logra quitar todavía el stock Vemos un backer Lo mandan para afuera Logra regresar de manera efectiva Ahí lo están cazando Están cazando de la reacción de Balrog Pero lo mandan para afuera Y vemos ahí Uy, Ray Grav ¿Será que se nos va? No, qué buena decisión de parte de Balrog Pero un counter Lo manda para el otro lado Pero el ahora Uy, qué buen de AI Mandándalo todavía ahí Pero cae en la plataforma con un AirDodge Y este potter no No duda En hacerle un backer Y llevarse así El primer encuentro Un six stock Dios Estos tipos ya No sé, no sé qué pensar Están Están mal En mi defensa soy estúpido Yo no me había fijado Acá su compañero Caster que le mueve el stream No cambió las cruces Disculpen eso Estoy seguro que nadie se dio cuenta Y si alguien se dio cuenta Díganmelo en la caja de comentarios Y le damos un shoutout F para el equipo rojo Luzov Sí Definitivamente un Super F F en el chat Vamos a ver Este segundo encuentro Si lo pueden hacer distinto Vamos a ver Ojalá Ojalá lo veamos Nos vamos a Kalos Y empieza este encuentro Rápidamente ya El equipo rojo Está en una manera más defensiva Está haciendo un pequeño muro De proyectiles Pero rápidamente El equipo azul ya Lo destruye Lo deriva Y empiezan a hacerle Más porcentaje Vemos ahí un grab Que no deberá conectar A bastantes combos De parte de Mario Lo manda para afuera Este barro que intentó Ahí darle un ataque No pudo Ahorita el equipo rojo Es el que está manteniendo La ventaja en este momento Impresionante Después de haber visto Ese primer encuentro Vemos a Arsene Arsene está en el juego Vamos a ver Backer Lo manda para afuera Counter Que no lo da conectar Uy Vemos ahí un side B De parte de Potter Potter ahí de nuevo Haciéndole presión Pero llega este Este también con su Ahora es Fear Uy lo mandan para arriba Rage Lo mandan para el lado Para el lado izquierdo A este Balrag Balrag ahí presionando En el escudo Teniendo la reacción Counter que lo manda Para el otro lado De nuevo Cada equipo está de un lado Están cargando Sus ataques Están haciendo El mayor spacing posible Para ver Quien quita el primer Sock Están prácticamente iguales En este momento En porcentaje Vamos a ver Lo manda para afuera Los dos integrantes Del equipo Zul están afuera Vamos a ver Como es la situación De manera fácil Esperando ahí Muy bien El equipo rojo Lo está manteniendo Lo está manteniendo La ventaja En este momento 117% Del lado de Rage Será que lo mantenga Lo está manteniendo Bastante bien Ahí vemos ya Los pequeños combos De equipo De parte del equipo rojo Se sale Se intenta escapar De la sense a B Valvo Que es una cosa mortal Buen parry Ahí intentando reaccionar Pero bueno Este Potter Lo interrumpe Lo manda para afuera Otro Uy Un counter Que le pega A los dos integrantes Del equipo rojo Pero no logra matar A ninguno Todavía Un down smash De nuevo Manda a Valvo Para afuera Pero no Lamentablemente No tenía Salto Un segundo salto Le quita el stock Valvo Con una vida En este momento Este Rage Tanqueando Esos tres stocks 148% Vamos a ver Si lo mantiene Ops Que no logra conectar Ya también Este Rage Sabe que este Potter En este momento Tiene bastante porcentaje Uy Un dash attack Es suficiente Para quitarle el stock En este momento El equipo azul Tiene un poquito De ventaja En stocks Pero si logran Quitarle el stock En este momento A este Potter Será una historia Totalmente distinta Lo manda para afuera Todavía no es suficiente Los dos integrantes Del equipo Uy Que Que El sour spot Le quita el stock Finalmente a Potter El equipo Rujo Es como si fuera Otro equipo Totalmente Está teniendo La ventaja En este momento Vamos a ver Si la mantiene Ures Con un strike De combos Bastante bien Después de ese grab Vemos ahí Potter mandándole El adversario A su compañero Lo manda para afuera Ya quiere quitar Ese stock Quiere quimpearlo Quiere hacer de todo Para empezar A tener esta ventaja No lo logra Vamos a ver Para afuera Valvo Logra regresar Buen Buen Erdos De parte de este Valro Regresando de manera Segura Lo mantiene Uy Este se Lo cazó Lo cazó Y le quitó El stock Después de esa Ahora Se va para afuera Será suficiente Para quitar el stock Si fue suficiente Esto ya se ve Cada vez más parejo Los dos integrantes De cada equipo Tienen un stock Vamos a ver En que termina Esto Vamos a seguir Mandándolo para afuera Los dos integrantes Del equipo Cazando a sus adversarios En este momento Pero el porcentaje Todavía está a favor Del equipo rojo Buena conversión De parte de los dos Vamos a ver Down Backer Uy Lo caza Barrock Que buena conversión De parte de Barrock Este equipo rojo Es muy distinto Al que habíamos visto Lo mandan para afuera Situación de Esgar Vamos a ver Si logran quitarle Ya el stock O si no se va a hacer El comeback Tal vez de su vida En este momento Vicky logra conectar Ya le están haciendo Bastante porcentaje En este momento Lo mantienen En situación de Juggling Fer todavía no conecta Un grab ¿Será suficiente? No No fue suficiente Todavía Se van uno a uno Un equipo rojo Totalmente distinto Al juego pasado Llevándose este segundo encuentro Mientras nuestro amigo Aero va a rifarse En su set de dobles Nos quedamos Con este tercer juego Que está Vaya que está muy tenso Poderosísimos Equipo rojo Dándole Alcanzando El equipo azul Un stock Bueno Un set A un set Un juego Un juego Mejor dicho Y bueno Veremos si Van a cambiar De personaje Si van a irse A otro stage Sabemos que Potter Tiene varios personajes Barro Podría usar A su Sidosa Venosa O puede usar A la Samus Normal Creo que se queda igual Mario Samus Y tenemos Blue Carrier y Joker Una vez más Repitiendo los equipos Del segundo juego Y viene la intensidad La destrucción La sabrosura En Pokémon Stadium Y empieza Equipo Es doble parry En los primeros Ataques Del equipo contrario Muy bien Mario con los jabs Manteniendo a raya A Lucario Mientras tanto Barro hace lo suyo Con Potter Ya con 71% de daños Y Alcen en escena Barro no puede confiarse Ya que con unos Dos, tres hits De Alcen Estos se pueden parejar Y ahí lo vemos Ahí Ya le metió 42% Bueno un poquito más Y el equipo Rojo Agropanos Del lado derecho Del escenario Aguantando Muy bien Poniendo la primera presa Fuera del escenario Listo para el Spike No alcanza A pegarle Barro Hubiera sido hermoso Potter toma la segunda presa Y va cubriendo El ataque aéreo De Barro Que ya venía enseguida Aprovechando Mientras él grababa El trincante Venía Barro a aprovechar No alcanza No fue lo siente Rápido Después de ese downer Poderoso De Samus El upper No es suficiente Barro fuera del escenario Y Se le caza Cazándolo Mario Acaba con la vida De Joker Y el forward smash Uy cuidado Mario Muy bien Alcanza Lanza rápido A Lucario Para poder defenderse Del ataque Por la espalda Que venía de Potter Aquí es doble Aquí esto se vale Esto es válido Lo pueden hacer Mientras Y Barro dice No No es suficiente Necesitas Menos daño Te vas Y termina El stock De su compañero Unisimpo de ahí Pero eso no importa Ya está Tratando de reponer Las cosas Tratando de Tomar el stock De César Viene Forward Air Se de casa Aguantando Muy bien Una bolita De Samus Más o menos Cargada Buscando Acosando A Lucario Fuera del escenario Barro lo tiene Backer No es suficiente No alcanza a irse Mucho no fue Pero no es suficiente Para tomar el stock La bola de Barro Totalmente cargada Bola de Samus El blast Lo esperamos Parece que se reinició Si ya no la trae Mario aguantando Los ataques De Potter Barro muy bien Terminando el stock De Lucario Después de De ya casi Un poquito más De Dos minutos De juego Barro cargando La bola Uy Ese mix Ahí con ese Elbin Lo suficiente Potter lo cacha Castiga Tratan de agruparse Y dejar al equipo Azul en medio Barro Mario Barro Garacino Otra vez Su compañero Ahora tiene A C Lo tiene Fuera del escenario Uy Casi se lo lleva Con ese Doble Forward Air Cargando La bola Mientras Mario Lo cubre Con una pared De fuego Lucario Es lo mismo Para la bola De ahora Sabe que viene El ataque Poderoso De Lucario Tiene el graf Lo tenía Fuera del escenario Uy Y venía El spike Sabroso El backer El upbeat Potter Viene directo A aprovechar No alcanza No alcanza a pegarle Y Barro Hace lo suyo Tomando el stock Lo pone Uy Eso estuvo A nada C de casa Alcanza a salvar A su compañero Y termina Con el stock De Rage Tres stocks A tres stocks Barro Y C Está en igual De condiciones Peleándose En el aire Con todos Sus recursos A nada Mario Neutralizando Joker No dejando Que haga sus cosas De Arsene Uy Y en el castigo No alcanza C de casa A terminar El stock De Barro Un backer Hubiera sido Letal Cargando la bola Mientras cae Muy bien C alcanza Trata de hacer El game Mientras tanto Potter Con el counter Lo carga Y era el bait Para el forward smash Que venía enseguida Toman el stock De Barro Desgraciadamente Y Mario Se queda Solo tres stocks A tres stocks C ya Está en tiempo extra 144% Solo es cuestión Un pequeño descuido Y Mario Puede tomar Ese stock Tratando El mix up Para poder regresar Uy La capa Peligrosísima Fuera del escenario Estuvo a nada De tomar Joker Excelente Muy bien Mario Esquivando Y tomando El stock De su contrincante Aguantando Lubia de Backers Movimiento bastante Seguro De parte de Mario Lucario se anticipa Lo daña Con ese downer Excelente Viene el grab Uy El forward smash De Joker Cargado por una espalda Aprovechando la oportunidad Parece alguien No lo espera atrás Viene la bola Mario muy inteligente Esperando Esperando una vez más Excelente El grab de Mario Tratando de anticipar Un error En el regreso Y clavarlos con un spike Si se lleva uno Es muy probable Que pueda llevarse El momentum Y esta es una situación Complicada Se queda con el grab Tratando de que se lleven A ser también La del honor Hace que se vea Su contrincante Y esto queda Dos a uno Favor Potter y Balrog Poter y C Balrog y Rage Están en losers Veremos si regresan De los infiernos Mientras tanto En la pantalla Del jugador Nos están enfrentando Kids Y nuestro comentarista Favorito Aero Contra Beto Y Senkai ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!